Atención a medios, el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, informó desde luego que su objetivo es trabajar hasta concluir de su administración y atender temas como seguridad, salud y obras públicas. Sobre esto último, se mostró optimista y se comprometió a que el proyecto de la Red Metro esté terminado antes del final de su gobierno. Al tiempo de recordar que su compromiso de gobierno es trabajar hasta el último día y entregar obras en beneficio de los potosinos, el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, informó ante los medios de comunicación que el proyecto Corredor Red Metro estará listo antes del final de su administración. El desarrollo de la misma tiene el objetivo de fortalecer la movilidad de más de 20.000 personas que se trasladan desde y hacia la zona industrial, así como el centro histórico de San Luis Potosí, con la construcción de 27 kilómetros. Su punto de partida será la Alameda Juan Sarabia. Pasará por la Glorita Juárez y laterales de la carretera 57 hasta llegar al eje 128 de la zona industrial. El líder del poder ejecutivo en San Luis Potosí aclaró que además de las obras pendientes, temas trascendentes como la salud y la seguridad son su prioridad antes de abandonar el cargo. Por ello, y según sus palabras, ya se trabaja marchas forzadas para dejar el gobierno de la mejor manera posible. El proyecto desde su comienzo generó opinión desdivididas entre la misma gente que habitaba por ahí. Avanzó de forma favorable hasta el inicio de la epidemia, misma que por las condiciones sanitarias se vio obligada a parar sus labores. A pesar de este panorama, el gobernador es en exceso optimista y señala que en tres meses estará lista para beneficio de los potosinos. Para Noticieros San Luis Potosí, Miguel Ángel Huerta.